El narcotráfico siempre ha estado ligado a los concursos de belleza. Es como una relación entre la bella y la bestia. Carolina Gómez desde Colombia nos habla de esta terrible realidad en la segunda parte del especial Fábrica de Reinas. La nueva reina de los colombianos es la señorita Chocó. En Colombia existen 65 reinados anuales de todo tipo, pero así como crecen las candidatas como La Hierba, lo hacen las críticas contra la forma en la que se exponen las mujeres en este tipo de eventos. Yo no entiendo por qué decir que las llevan como ganado, ni tienen las c*** afuera, ni tienen el rabo, ni la piel manchada, ni tienen cachos como las vacas. Pero entonces la ignorancia de esas personas que se creen las eruditas porque son feministas y son intelectuales y todo, quieren ridiculizar un reinado, no. Colaboración que cuando se trató de patrocinio para las reinas, para nadie fue un secreto que algunos vinieron de los grandes señores del narcotráfico. Ellos por sentirse poderosos y que tienen una mujer bella, buscan una niña de ese tipo. Las niñas que se inmensan en ese reinado son niñas emergentes que quieren surgir y no les importa desgraciarse a la vida por llegar. Y ahí venían todos los problemas que antes pasaban en Cartagena y bueno. El concurso ha tomado, tomó, a partir de eso tomó medidas drásticas. Yo creo que han cambiado para bien. De hecho a mí me preocupa más una niña que vaya para Miss Universo, que tenga todo el dinero para su cirugía, a que me diga doctor deme descuento o patrocineme o hágame un presupuesto más pequeño. Sin lugar a dudas el tema del patrocinio no es la única preocupación de las candidatas. Existe una línea muy delgada en salir como una héroe digna representante de su país o como una villana sin conocimiento y perder en tan solo minutos, meses y hasta años de preparación. Cuando han pasado las cosas que han pasado, que las respuestas no son coherentes a la pregunta y que finalmente lo que quiso decir no se le dio, me da a pesar porque pues finalmente, ¿cómo lo califican a uno de inteligente o no? Si la pregunta no fue acertada o perdiste la corona por. Lo cierto es que cada vez las exigencias son más fuertes para estas mujeres que sueñan con ser las más bellas del mundo y para lograrlo se tiene que cumplir con una preparación cada vez más integral en la que Colombia está dispuesto a dar la pelea y ocupar el puesto que durante muchos años estuvo reservado para países como Venezuela, quedándose con el título universal de un país fábrica de reinas. ¡Gracias a Colombia, nuestra nueva Miss Universe! En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para cierre de edición.